Gracias muchachos, bueno acá estamos con Pep Pep la gente se piensa que tu trabajo es fácil y que ganan caminando duro, partido duro como hoy Gracias muchachos, bueno acá estamos con Pep Pep la gente se piensa que tu trabajo es fácil y que ganan caminando duro, partido duro como hoy se van con una decepción pero bueno, quedan 90 minutos No, mi trabajo es fácil, tengo muy buenos jugadores, por lo tanto es más fácil tu trabajo es fácil cuando no tienes buenos jugadores, este no es el caso primer partido nos queda otro más esta competición te exige hacer este tipo de cosas si lo hacemos pasaremos, si no somos capaces si realizamos el partido pues hemos controlado muy bien sus puntos fuertes hemos concedido muy poco a través de cierto pase en control no hemos creado muchísimas pero lo suficiente es para hacer un gol pero bueno, es lo que hay a partir de ahora, hoy lo vemos un poco así pero a menudo que va pasando el Díaz lo veremos mejor para dar la vuelta Te decís que es fácil pero tenés todos los ingredientes para ser la torta más rica del mundo ¿no? por lo tanto solo nosotros me parece que hay también muchos equipos que tienen tortas también muy ricas esto no funciona así me parece que hay muchos equipos también muy buenos como para poder hacerlo y que los estudian todo el tiempo y nosotros también a ellos chicos, tenemos una pregunta una sola vara cada vez se escucha Pep el honor de tenerlo de compartir unos minutos perdió también eso influye en un entrenador eso influye en un entrenador eso influye en un entrenador ¡Suscríbete al canal!